¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX punto com. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano Marcelo Ebrard se fueron a la frontera sur a sostener una reunión con el presidente del Salvador Nayim Bukele, un presidente que está prácticamente desempacado luego de haber ganado las elecciones por la ruta independiente. Pero el tema es el motivo de la reunión y el presidente López Obrador y el canciller mexicano anunciaron ayer pues un trabajo el inicio de una serie de trabajos conjuntos con países centroamericanos, concretamente con el Salvador, al que se le anunció ayer se le darán 30 millones de dólares para impulsar proyectos productivos en el Salvador y con eso tratar de evitar que el flujo migratorio siga llegando a nuestro país. El anuncio por supuesto ha causado todo tipo de comentarios y mucha polémica por la situación por la que están atravesando pues muchas entidades de gobierno, muchas dependencias, el tema de salud y los recortes presupuestales que está habiendo en México como parte de la estrategia de austeridad y ahora este viraje en el que pues probablemente no sea mucho dinero pero 30 millones de dólares ya suena importante y esto no ha caído precisamente bien en el ánimo de mucha gente pero bueno de eso se trata la estrategia de el gobierno federal para contener justamente la migración de llevar proyectos y darle trabajo a la gente que viene de otros países en nuestro país en la frontera sur y también en centroamérica. De hecho esta mañana en complemento a esta información esta mañana el canciller mexicano Marcelo Ebrard que participó en la conferencia de prensa matutina del presidente en Palacio Nacional ha hecho dos anuncios más. Uno respecto a este dinero que inicialmente da México porque no es financiamiento de otro país o de la ONU, es dinero de México que va a este proyecto y no son 30 millones los que se piensan invertir sino 100 millones de dólares. Así que si ya le sonaban 30 millones mucho dinero, 100 millones de dólares es lo que realmente el gobierno de México planea invertir buscando que vengan otras inversiones de Europa y de Estados Unidos para apuntalar estos programas. Bueno, sobre este tema también se ha informado que está en proceso y en continuo abastecimiento de elementos de la Guardia Nacional para terminar con el número de 6 mil aunque no se han precisado los datos. Ese es otro tema. Y uno más, paralelo a este proceso que se informa desde el gobierno, bueno, de desde allá también comienza a ver quejas, policías federales están quejándose que fueron adscritos al Instituto Nacional de Migración, se están quejando de las malas condiciones que están enfrentando para hacer su trabajo, duermen a la intemperie, no tienen la comida adecuada, etcétera. El recién desempacado y también nombrado director del Instituto Nacional de Migración que antes se hacía cargo de las cárceles en México, bueno, pues les ha respondido muy al estilo, digamos, de la Cuarta Transformación y les ha mandado decir a esos policías que se están quejando de no tener condiciones que son muy fifís. Así fue como les dijo, están acostumbrados a comer en buffet y a hospedarse en el Holiday Inn y que eso se acabó, que van a trabajar en las mismas condiciones en las que trabaja el ejército y si quieren y el que no se puede ir. Más o menos, este es digamos un panorama visto desde dos ángulos de un mismo asunto. Esto sin contar y sin dejar de insistir en que en la frontera norte hay creciente, una creciente inquietud por el número de personas que están siendo devueltas a de los Estados Unidos a nuestro país. Esta mañana cuestionado sobre el tema, el canciller mexicano, pues, Marcelo Ebrard le ha dado un poco la vuelta, esperando que Horacio Duarte, encargado de lo que está pasando en la frontera norte, rinda un informe semanal y pues dé a conocer qué es realmente lo que está pasando. Pero son, insisto, dos visiones y dos cosas de un mismo asunto que hoy están dando vueltas por todos lados. Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se ha referido nuevamente al tema de la economía. Y es que ayer, luego de insistir una y otra vez que el seguro social y que los medios de comunicación no estaban considerando más de 200 mil empleos producto de las becas que están recibiendo jóvenes estudiantes en el país y que tendrían que ser sumados a la cifra de empleos, ayer mismo el propio director del IMSS, Zoé Robledo, salió a ofrecer una conferencia de prensa y a decir básicamente dos cosas. Una, que en efecto, los 200 mil jóvenes que están, que el presidente pide que se cuenten como generación de empleos, no pueden ser contados como empleos. Insisto, estoy citando a un resumen de lo que ha dicho el director del IMSS o de Robledo, pues sencillamente porque no reúnen las características para que sean contados como empleos, pero además porque en las reglas de operación del programa para apoyo a los jóvenes está perfectamente establecido que ese apoyo no significa un empleo, significa eso, un apoyo. Así que el presidente López Obrador se ha vuelto a tropezar nuevamente con sus propios argumentos y sus propias reglas y ayer le tuvieron que aclarar el tema. Así que una vez más consolidada, digamos, la información de que se desplomó la generación de empleos, bueno, eso es un hecho y por todos lados y cada vez más comienzan a sumarse y agolparse, a concentrarse las proyecciones y las advertencias de que la economía del país que se ha venido, su expectativa se ha venido recortando del 2% al 1.3, 1.4%, pues ya ahora se comienza a hablar de que incluso podríamos llegar con muchos trabajos este año a crecer 1%. El presidente ha ofrecido que el próximo 1 de julio va a dar a conocer datos, cifras, dijo, de que la economía va muy bien. Y enfrente están los datos, duros también, de analistas, de especialistas y de instituciones que dicen que la economía no va en la misma ruta y en el mismo ritmo que el presidente insiste. En medio de toda esta situación, pues crece la polémica, los amparos para detener la construcción del aeropuerto Santa Lucía, los cuestionamientos a la manifestación de impacto ambiental y a la información que Pemex se ha reservado sobre la refinería Dos Bocas, es decir, el escenario de cara a la primera mitad de este año que estamos ya a la vuelta de la esquina, no es precisamente el mejor para el gobierno de la Cuarta Transformación. Un escenario complicado, como lo es en cada inicio del gobierno, pero a estas alturas parece que las complicaciones crecen y se multiplican. Pero lo analizamos y me acompañan a las 2.30 de la tarde en claro y directo en vivo a través de Facebook, de YouTube y de Radio. Los espero. Ah, no grabé. No, sí.